La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas reconoció adeudos por más de 40 millones de pesos con diversos proveedores de la dependencia, que le fueron heredadas por la anterior administración. De acuerdo al nuevo titular de la dependencia, Manuel Ordóñez Galán, esta deuda ya fue debidamente cortejada y documentada por la Secretaría de Planación y Finanzas, por lo que al gobierno no le quedará más remedio que efectuar tales pagos que dejó pendientes Héctor López Peralta, anterior encargado de la dependencia. Señaló que además de esto hay más facturas pendientes con constructores y otros proveedores que se irán revisando de manera puntual a fin de determinar la validación de los pagos de las mismas. En este sentido, pidió a los constructores y proveedores que tengan confianza, pues si cuentan con sus facturas como marca la ley, las deudas serán solventadas y reconocidas por el actual gobierno. Con información de Ana Castelán e imágenes de Michelle Estrada para Grupo Presente Multimedios, Eduardo Nizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!